Bueno, Pablo Walter, buenas noches. Había dicho yo en el inicio del programa que Mauricio Magri está cumpliendo con la promesa de campaña, que había dicho que el NOE y ENEA son las dos zonas más atrasadas socioeconómico y culturalmente del país, que le iba a prestar atención. Se creó el Plan Belgrano, están viniendo permanentemente funcionarios de la Nación. O sea que los habitantes de esta región pueden tener la tranquilidad que la promesa electoral se está cumpliendo y que va a traer beneficios concretos. Sí, no solamente vinculado a lo que significa el Plan Belgrano. Creo que es sano para el sistema democrático que aquello que se plantea en una campaña no quede como una simple expresión de deseo o como muchas veces pasa como una mentira en la búsqueda de apoyo electoral, sino sea realmente las ideas y las propuestas que puede tener un gobernante si le toca llegar. Y creo que Mauricio ha sido en ese sentido muy cumplidor de lo que fueron vinculados a la región con la implementación del Plan Belgrano, con la designación a cargo del mismo por parte de José Cano. Ha sido también importante su promesa, apenas asumió, respecto a las medidas que afectaban al sector productivo, sobre todo con tanta incidencia en la región y particularmente en Tucumán, donde miles y miles de productores están quebrados, producto de lo que han sido medidas desacertadas en los últimos años. ha sido también, yo diría, no solamente ha cumplido con lo que él prometía, sino sobre todo creo que dio por tierra con aquellas fantasmas que algunos intentaron alimentar en la campaña de que si ganaba Macri con el dólar iba a pasar tal cosa, que si ganaba Macri las asignaciones universales por hijo corrían riesgos, lejos de eso. No solo que se respetó, sino que se aumentaron, a fin de año pasado hubo un aumento. Exactamente, además aquellas que no eran beneficiarios por ser maltributistas, comenzarán a ser incluidos. ¿Hay 250.000 personas previstas a incluir en la región? ¿Ese es el número? Alrededor, más o menos, inclusive las medidas que se tomaron a fin de año significaron un beneficio para casi 8 millones de argentinos. Obviamente que todavía resta, fue un tema de preocupación apenas asumimos, sigue siendo un tema hoy y seguirá siendo en adelante, yo diría, el tema de la inflación como, yo diría, el impuesto y la medida que hoy más afecta a aquellos que menos tienen, que no son decisiones que se puedan terminar de un día para el otro y que ninguna medida X la va a cambiar y que esto requiere de una decisión firme por parte del gobierno, como no la tuvo los últimos días de la gestión, donde lamentablemente un gobierno que sabía que se iba, dejó en manos a que algunos vivos hicieran con los precios lo que quisieron, entonces acá tiene que ver el gobierno ejerciendo los controles que tiene que ejercer, tiene que haber también la responsabilidad por parte de empresarios y comerciantes y también la responsabilidad de sectores gremiales, porque acá, bueno, es el conjunto de la sociedad los que tenemos que cuidar que esta reactivación de la economía y estos gestos de confianza desde el 10 de diciembre a esta parte que viene teniendo, nos posibilita a nosotros reinsertarnos en el mundo y bueno, esto que se ha visto ya en los mercados, que los mercados es la gente, no es que los mercados es algo, bueno, creo que es auspicioso, sobre todo para reactivar la economía, reactivando la economía va a haber trabajo genuino, reactivando trabajo genuino va a haber menos pobreza y bueno, esta rueda es la que realmente nos va a hacer progresar. Permitime que me retrotraiga un poco al principio de lo que vos decías, hubo dos mensajes muy fuertes que Macri tuvo que vencer, el primer mensaje que decían que era como Menem, que no estaba diciendo en la campaña lo que realmente iba a hacer y lo comparaban mucho con los 90, primero, y cumplió la conversación, y segundo que decían que al ser de capital y su vicepresidenta también ser de capital federal que no comprendían al interior. Esos fueron los dos mensajes muy fuertes con los cuales se enfrentó Macri. Sí, yo siempre decía y recuerdo haber estado en un programa tuyo unos días antes de las elecciones, yo decía, fueron gobiernos con personas que vinieron del interior del país los que más concentraron poder en el gobierno nacional en detrimento de las provincias y paradójicamente va a ser una persona como Mauricio Macri, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien va a devolverle a las provincias los recursos que realmente y legítimamente le correspondían. Se viene trabajando y vos vas a ir viendo a medida que vayan pasando las semanas cómo se irán devolviendo determinados recursos que naturalmente correspondían a las provincias y que fueron concentrados como una forma de mantener cautivos a gobernadores, a intendentes. Y lejos de esta forma de entender la gestión, lo dijimos en la campaña, lo dijimos apenas asumió Mauricio, una de las primeras visitas que tuvo Rogelio Frigerio como ministro de Interior fue a la provincia de Tucumán. Acá nosotros nos vamos a hacer una distinción en el color político de quienes gobiernan. Porque acá lo que está por medio es la gente y nosotros lo que tenemos que ver es cómo encaramos las obras de infraestructura y las medidas económicas que beneficien a la gente y si esto beneficia a un gobierno de otro color o al nuestro, en buena hora. Porque, vuelvo a insistir, nuestra preocupación en la gente fue una preocupación de la campaña. Si vos recordás eran tres ejes a los que Mauricio permanentemente hacía referencia. Uno que tenía que ver con la lucha frontal contra el narcotráfico, otro con cómo combatir la pobreza en nuestro país y sobre todo en nuestra región que es la más castigada en este sentido. Y el tercero era la de unir a los argentinos. Y mal vamos a poder unir a los argentinos sin diálogo y sin restablecer esto de que no porque alguien piense distinto o sea de otro color político las cosas van a... hay que hacerlas distintas. Bien, Pablo Walter asumió una responsabilidad dentro de lo que es el área del Ministerio del Interior. ¿Por qué no le explicás a la gente cuál va a ser tu función? Sí, básicamente es el Ministerio que mantiene la relación con las provincias y los municipios de todo el país. A cargo del mismo está Rogelio Frigerio. Mi tarea por pedido de él es coordinar la relación entre el Ministerio que él conduce con la provincia de Tucumán y con alguna de las provincias del noroeste en este vínculo que nosotros vamos a tener que ir llevando adelante que incluye una cantidad de cuestiones económicas, de obras públicas, sociales y políticas. Así que nada, muy contento con esta tarea porque en definitiva me tocó en algún momento construir la organización, en otro momento conducir la campaña de Mauricio y hoy poder a través del Gobierno Nacional empezar a devolver y a solucionar muchas de las cosas que uno recogía en la campaña como demanda de la gente, trabajando con intendentes, con funcionarios y con gobernadores de la región y bueno, y también en lo personal, paralelamente tendré un doble rol ahí en el Ministerio, en una de las empresas que está a cargo del mismo Ministerio como es AISA, que es la empresa que presta servicio de agua y cloacas en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, como director en la misma también ahí ocupándome de esa tarea por pedido de Frigerio. Para que la gente entienda, el Plan Belgrano lo va a manejar José Cano, está a cargo José Cano, tiene que ver con obras, tiene que ver... Vos también vas a tener una relación con los municipios y con la provincia de Tucumán también relacionado a todo lo que son necesidades de obras. Sí, pero siempre articulando con, en este caso con Cano, como... El Plan Belgrano es como... El Gran Palabra. De alguna manera articula, claro, todo tiene que ver con el Gran Norte. Yo voy a estar más concentrado en determinadas provincias y además voy a estar articulando mucho más también en las relaciones políticas con estas provincias y con este municipio porque, bueno, es una de las razones y de las funciones principales que tiene claramente donde, entre otras, también está la reforma política como parte de una tarea que tiene que ver con el orden nacional, pero que en Tucumán vamos a trabajar para que, acorde a lo que va a pasar en el país, también adecuemos las leyes electorales y podamos tener sistemas más transparentes y que de alguna manera, sobre todo, reflejen un poco más la modernidad que existe en la actualidad. Hoy cuando uno ve el mapa electoral, vos te va a tocar trabajar en una región donde el PRO tiene que crecer políticamente. Sí, yo creo que no hay mejor herramienta, y así fue para Mauricio, no hay mejor herramienta que la propia gestión. Está bien. Así que nosotros confiamos en el éxito de la gestión. El éxito de la gestión les va a permitir a ustedes crecer porque uno ya tiene que comenzar a pensar que en dos años hay nuevamente elecciones que para Mauricio Macri van a ser fundamentales teniendo en cuenta cómo están distribuidas las fuerzas políticas dentro del Congreso. Sin lugar a dudas, las elecciones de medio término, como se llaman, son fundamentales para consolidar una gestión y bueno, parte justamente de mi rol va a ser trabajar en ese sentido, pero con una particularidad que siempre nos caracterizó, y sobre todo a Mauricio, en los ocho años que estuvo en la ciudad, no hay mejor publicidad que tus propios actos de gobierno. No hay mejor forma de mostrar a la gente qué es lo que vos pensás, con lo que realmente hiciste y no con lo que tus palabras dicen, que muchas veces no te voy a explicar a vos ni a la gente que se quedan o se las lleva al viento como ha pasado en muchas oportunidades. Sí, a ver, lo que estás diciendo en Buen Romance es que dejamos un gobierno atrás, enamorado de las palabras, que sabía construir muy bien los mensajes, pero que no coincidan con sus actos. El PRO, tal vez no tiene esa verba, esa facilidad de palabra, pero lo va a demostrar con actos que eso es lo que realmente se construye en democracia. Este es el desafío que tienen ustedes. Sin duda, por eso no van a ver ni las cadenas nacionales que estaban acostumbrados a ver, no van a ver los grandes discursos, lo que van a ver son acciones... Menos puesta en escena y mucho más comunicación y mucho más diálogo, no solamente con los actores de otras fuerzas políticas o con los actores sociales, empresarios que tiene hoy nuestra sociedad, sino con la misma prensa, digamos. Uno ya estaba desacostumbrado a lo que hoy los argentinos vemos con las conferencias de prensa, con la comunicación y con la posibilidad de intercambiar y sobre todo el acceso a la información, que es una de las bases del sistema republicano de gobierno. ¿Cómo va a ser la rutina de Pablo Walter? ¿Días en Tucumán y días en Buenos Aires, en Capital? Yo diría más en Buenos Aires que aquí, pero también recorriendo el norte del país todas las semanas, así que bueno, tratando de dividirse y viniendo siempre todo lo que pueda por la responsabilidad hoy ya de gobierno que me toque y porque además, como vos sabés, tengo mi hija que vive aquí en Tucumán, así que siempre será una razón para volver todas las veces que pueda. Además, obviamente, de tener la gran oportunidad por lo que soñé, por lo que trabajé durante muchos años, que es de resolver muchos de los problemas que la gente espere, que yo confío que de la mano de Mauricio Macri vamos a poder hacer. Una buena noticia para Tucumán y para la región fue el plan Belgrano, el cumplimiento. Otra buena noticia fue la intención esta de llevar el corte de alcohol al 12%, para lo cual Tucumán se comienza a aproximar a lo que son las provincias petroleras. Y otra que está pendiente es el reingreso del limón tucumano a Estados Unidos. O sea que por delante hay desafíos muy importantes para cumplirlos. Te cuento en ese sentido, no una primicia, pero sí una información. Cuando estuvimos en el mes de diciembre reunidos con el gobernador y el vicegobernador en Tucumán junto al ministro Frigerio, uno de los temas que se habló en la mesa fue casualmente la posibilidad de ingresar con el limón nuevamente al mercado en Estados Unidos, aprovechando la nueva relación con esta ola de cambio que se ha venido en materia de relaciones exteriores en nuestro país. Y seguramente en estos días estaremos visitando con el ministro Frigerio nuevamente la provincia de Tucumán, dando cumplimiento a esa promesa y reuniéndonos con los sectores y con los factores de esa actividad, tratando de dar respuestas si resolvemos o por lo menos damos un paso adelante como se está trabajando con la industria azucarera, con la citrícola, más las medidas que se tomaron en términos generales, derogando las retenciones al resto de las actividades productivas y el valor del dólar como una necesidad para reactivar el sector productivo. Me parece que Tucumán va a ser un gran beneficiario de todo esto y su gente en definitiva va a terminar siendo la beneficiaria de una realidad económica muy distinta, como decía antes, a la que tuvimos en los últimos años. Bueno, Pablo Walter, muchas gracias. Hasta ahora son todas buenas noticias, todas las intenciones de hacer cosas, iremos permanentemente chequeando todo lo que se haga que coincida con lo que vos nos estás explicando. Por suerte hasta acá, como lo dijiste cuando empezó el programa, lo que era una promesa de campaña comenzó a hacer actos concretos de implementación en la realidad y ojalá que esto podamos avanzar, como te decía antes. La decisión política está. La decisión política y creo que hay un buen equipo sobre todo y una forma distinta de entender la gestión y el Estado de la que tal vez estamos acostumbrados mucho durante años. Bueno, muchas gracias. Espero que la próxima vez te podamos tener acá y no tengamos que viajar a Buenos Aires, para lo cual no nos disgusta para entrevistarte. No, gracias a todos. Para los que quieran volver a ver el programa, en nuestra página www.conletras.departidatv.com www.conletras.departidatv.com y en nuestro Twitter, que está con mucho movimiento, www.arroba.departidatv.com. Hasta el próximo miércoles.